Presenta, ahí está, lo vive, lo pasa, fuerza, sí señor, ahí está, salida, suelte, movilco, deje el que va, sigue aterraciando, ahí está, que le ha dado, que siga la vuelta, impresionante raza, el hombre se está quedando, y esto se vea chulo, venga el aplauso, si le está gozando, como diga el muchacho, porque se vea lo bueno, el tremendo del cliente chiquitarco, pidiendo la pataleza, número 3, muchachos, ahí está.